Exactamente, se viene una nueva edición, la edición número 12 y nadie estuvo conversando con Silvano Viera, director del proyecto y promociones para que nos cuente todos los detalles de esta nueva edición. Silvano, ¿qué importancia tiene esta nueva edición de la Feria de la Construcción? Bueno, como cada dos años toda la industria se reúne para recibir a todo el ecosistema de la industria, en donde los visitantes van a poder encontrar casi 300 empresas en exposición en unos 50.000 metros cuadrados, que básicamente alberga toda la industria, toda la cadena de valor. De ahí que el evento termina siendo una gran oportunidad para que todos los actores involucrados puedan encontrar las últimas novedades, las actualizaciones sobre los sistemas, procesos de la industria. Pero además también es una gran oportunidad para el público que tiene la oportunidad en la Feria de encontrar los sistemas constructivos, los nuevos materiales, las nuevas tendencias. Más allá de que la construcción sin duda tiene un foco muy puesto en la parte técnica, la exposición también da la oportunidad para que ese público encuentre en la Feria muchas cosas para su reforma, su construcción, sus proyectos. Estábamos viendo cómo están armando todo, un despliegue imponente. ¿Cuántos están, Zay? Bueno, este año estamos llegando casi a las 300 empresas en exposición, lo que representa prácticamente casi unas más de 2.000 marcas representadas. Y después aquello de que la Feria tiene esa instancia de poder interactuar con los productos, de poder probar los materiales, las herramientas, ver las demostraciones en vivo, poder testear materiales, que esa es una oportunidad única que ofrece la Feria de la Construcción. ¿Y qué novedades hay para esta edición número 12? Bueno, este año tenemos varias novedades. Entre ellas, por ejemplo, podríamos destacar que tenemos participaciones internacionales, como lo es el pabellón de China, con 22 empresas que están participando en una misión comercial, un pabellón exclusivo de China. También tenemos un pabellón de Argentina, con 12 empresas que están viniendo, que sin duda aportan un gran valor a la Feria. Tenemos distintas actividades muy interesantes. Por ejemplo, tenemos un concurso de arquitectura que hemos desarrollado junto a la Facultad de Arquitectura, ORT, el Municipio CH, y varios actores que conforman ese gran concurso de arquitectura, que tiene la particularidad de que tanto arquitectos jóvenes como estudiantes aprovechan una dinámica muy enriquecedora aquí en este concurso que hemos denominado Arcatom. Porque básicamente es un encierro en donde 20 equipos pasan 20 horas aquí dentro del predio, pasan la noche aquí en el predio de exposiciones, concursando por un proyecto que el resultante de ese proyecto va a ser el reciclaje o la renovación de una plaza del municipio CH. Así que nos tienen muy contentos porque es como de alguna manera poner en valor todo ese resultado que sucede aquí durante la Feria. Vamos a repasar los días de la Feria y los horarios también. Bien, la exposición va del 18 al 22 de octubre, son 5 días. Los días de semana, el miércoles, jueves y viernes, estamos de 14 a 21 horas. Y el sábado y domingo los esperamos a partir de las 11 de la mañana, que es cuando recibimos mayor parte de todo el público del interior. Así que, bueno, son todos más que bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.